Bienvenido a esta sesión de ejercicio, vamos a hacer 4 repeticiones de 12 series para trabajar pecho. Tomamos la posición, posición de tendido, brazos abiertos, 1, 2, los pies encima de la llanta para que nos quede de una forma vertical, 1, 2, el pecho declinado utilizando la llanta, tomamos la posición y vamos, 1, 2, vamos a trabajar un ejercicio de piernas, vamos a iniciar sin peso como para calentar, posteriormente le agregamos peso, 1, 2, descansamos, tomamos aire, nos muevemos en el puesto como para recuperar, 2, peso moderado para evitar lesionarnos, pie derecho adelante y vamos, 1, 2, esperamos que nos puedan seguir siguiendo a través de este canal, muchas gracias, bye.